Termina el curso y estas enfermeras y enfermeros, ahora especializados en urgencias y emergencias, se sienten más preparados que nunca. Muy contentos porque por fin hemos acabado el máster, aunque este año ha pasado muy rápido. Gracias al máster animo a estar más seguros el día de demá, porque en el campo de las urgencias y las emergencias hemos practicado todo lo posible. Me da mucha seguridad a la hora de buscar trabajo en todo lo que tenga que ver con las urgencias y yo creo que es una experiencia que se tiene que vivir. Una experiencia con la que han podido profundizar en su vocación. Es que a mí siempre me gusta ese tipo de puestos con acción, con actividad y que no sea tan rutinario como pueden ser otras plantas o otros servicios. Todos los días aprendes algo nuevo, es formación constante y nuevos retos. Formación constante y especializada y con especial hincapié en la práctica, para que los profesionales salgan con la mejor preparación. Lo que conseguimos con esto es enfermeros más preparados en áreas de capacitación muy específicas, áreas que dan tranquilidad a la población y sobre todo una garantía de que tienen una formación sólida y que están preparados para cualquier modelo que se presente, para cualquier desarrollo de la profesión. Es muy importante que gente que se está formando, que ha hecho una diplomatura y que además se ha especializado en un máster, pueda aplicar esos conocimientos a la vida real en casos prácticos y con personas. Y ahora, con los conocimientos que les ha aportado el máster... Me gustaría tirar por el mundo de las urgencias, porque en realidad es lo que más me gusta, así que me gustaría realizar el curso del SAMU para poder buscar trabajo de lo que a mí me gusta. Este verano he conseguido un contrato de urgencias y emergencias en el Hospital de la Fe, precisamente por eso, por tener el máster. Si no, pues me llamaron por bolsa, pero podría haber acabado en cualquier otra planta o otro servicio que no fuera urgencias y emergencias, que es para el que me he formado y lo que me gusta. Muchos se incorporarán al mundo laboral, otros seguirán estudiando, incluso algunos serán doctores, pero sin duda todos serán grandes profesionales.